y bueno señores ya sabíamos que la presión que iba a meter México iba a ser fuerte y es que claro los hechos el evento y cómo ha sido lo principal en después de esta derrota de la selección de México el tema del Vasco Aguirre y el golpe que sufrió en el estadio Francisco Morazán pues sabíamos que iba a ser algo que iba a tener una repercusión bastante importante y pues al final esto ha aparecido amigos durante todos estos días desde que se disputó el partido no han parado a hablar de eso y bueno ya ambas federaciones se pronunciaron pidiendo castigo para Honduras pidiendo castigo para el Vasco Aguirre por también su comportamiento pero en esta ocasión quien ha hablado es nada más y nada menos que el presidente de la FIFA así es amigos Gianni Infantino ya se pronunció respecto a la acción del aficionado hondureño que terminó golpeando la cabeza del Vasco Aguirre con una lata de cerveza que terminó dejándolo con un corte y bueno las imágenes son impactantes por el hecho de cómo salió el Vasco Aguirre ensangrentada a su cara y su cabeza producto de este golpe pero qué dice el presidente de la FIFA amigos veamos me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México Javier Aguirre al final de su partido contra Honduras no hay lugar para la violencia en el fútbol ni dentro ni fuera del terreno de juego este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad sin excepción en el fútbol todos los jugadores entrenadores árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disputar de nuestro deporte hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles dijo Gianni Infantino el presidente de la FIFA amigos en relación a lo que sucedió en este compromiso entre Honduras México que dejó al Vasco Aguirre con un problema con un golpe durísimo en su cabeza que lo dejó con un corte y su cara ensangrentada estamos de acuerdo señores en que reciba un castigo la selección de Honduras pero bueno en Honduras también esperan que se castiga al Vasco Aguirre por entrar en esa provocación con los aficionados claro son situaciones normales que se dan en el partido pero un técnico amigos de la calidad del Vasco Aguirre entrar en una provocación al menos yo no he observado a técnicos como el mismo Reinaldo Rueda entrar en alguna provocación o responderle a la afición siempre está concentrado en el equipo y siempre guarda la calma en este caso el Vasco Aguirre amigos creo que ese golpe que le dio Honduras provocó que de cierta manera el estratega se molestara porque no le estaban saliendo las cosas pero entrar en esa provocación con aficionados parece que también es algo lamentable y que se debe condenar no sé por qué el presidente de la FIFA solamente se enfoca en el golpe y no en lo demás que sucedió pero bueno amigos ya vemos que México empieza a meter presión insisto yo no descartaría yo no descartaría amigos que la CONCACAF tome una decisión contundente en contra de la selección de Honduras yo no descartaría que nos llegasen a eliminar producto de la presión que meta la selección mexicana porque una vez más está bajo en el marcador y podría quedar fuera de este final four vamos a ver qué pasa todavía no hay un dictamen la CONCACAF está haciendo la investigación pertinente y veremos cuál será amigos la decisión que tomará contra la selección catracha con la 지금은 logística